Llegando con toda su rabia, perro de la cumbia, sonido boxer La luna y el mar son testigos, de aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos, de aquella noche en la playa Cuando presenté mis brazos, eterno amor me juraba Y contemplando las bolas, en mi brazo sollozaba La luna y el mar son testigos, de aquella noche en la playa La luna y el mar, de nuestros amores 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 Ha pasado mucho tiempo, he regresado a la playa Ha pasado mucho tiempo, he regresado a la playa Y la luna y el mar, de nuestros amores No brilla como brillaba El mar tampoco es el disco, de aquella noche en la playa La luna y el mar, de nuestros amores Llegando con toda su rabia Perro de la cumbia Sonido boxer Perro de la cumbia